Nos juntamos todos los sábados, de 14 a 16 horas. Estamos divididos en grupos. Hay grupos de primera vez, taller inicial, que son los que vienen por segunda vez, y grupos de bajadas, que son los que venimos hace ya bastante tiempo. Están organizados y coordinados por una persona. Tenemos auxiliares que nos ayudan también. Y bueno, lo que se hace acá en ALCO es enseñar a la gente a comer de manera distinta, tratando de mejorar su estilo de vida. ¿Esto es un grupo que está formado a nivel nacional? ¿Qué nos puede contar acerca de esto? Está organizado a nivel nacional y dependemos de la fundación del doctor Alberto Cornillot. Bien, ¿está conformado por profesionales en nuestra ciudad? En nuestra ciudad no, somos un grupo de autoayuda. Somos obesos en recuperación, que nos ayudamos entre nosotros. ¿Hace cuánto tiempo que están en nuestra ciudad trabajando? ¿Y en qué lugar lo hacen? Hace años. Hace más de 15 años, pero hace dos años que hemos formado una nueva comisión y bueno, estamos trabajando en esto. Pensando en Río Gallegos y que es una ciudad donde la gente sale poco a la calle, el clima y demás, digamos, condiciones o características de la ciudad, ¿cómo ves el desarrollo de esta enfermedad aquí en Gallegos? Justo hoy escuchaba un informe que dicen que ya la obesidad es una epidemia en todo el mundo. Y lo terrible de esto es que por ahí que nosotros, los gorditos, no nos damos cuenta de buscar ayuda. Y en la ciudad vemos cada vez personas que tienen, no solamente obesos, sino con sobrepeso. Quizás también ayuda la vida sedentaria que tenemos acá, el clima, pero no es una excusa, porque hay distintas maneras de tratar de empezar a estar en movimiento, de cuidarse. Y lamentablemente muchas veces vienen acá cuando ya tienen diabetes, cuando ya tienen el colesterol alto, la hipertensión. Entonces lo importante sería que se den cuenta de que pueden organizarse y comer de manera distinta para que tengan una mejor calidad de vida. ¿Aproximadamente cuántos integrantes tiene hoy este grupo? Aproximadamente 60. Cada sábado, por lo general son 43, 44, pero van renovando. Pero actualmente somos más o menos 60. ¿La gente interesada se puede seguir acercando, se puede sumar? Sí, se puede acercar. Estamos todos los sábados a partir de las 14.10 hasta las 16 en esta escuela, donde estamos realmente muy bien. ¿Algún requisito en particular que hay que tener? Nada, ningún requisito. Venir y tratar de tener las ganas de estar mejor nada más. Respecto a esta enfermedad, bueno, que usted hacía referencia recién, ¿hay alguna estadística en cuanto a otros grupos de otras ciudades de nuestro país respecto a la cantidad de obesos que hay en la ciudad o la gente que se acerca al grupo? No hay estadística. Nadie ha hecho un estudio en cada ciudad, pero con solo salir y mirar en la calle sabemos que hay muchísima gente con sobrepeso. ¿Las principales recomendaciones que se le da en principio a quienes llegan por primera vez, cuáles son? Lo más importante es tratar de comer seis veces al día. Muchas veces decimos, no sé por qué engordo, si como una sola vez. Y por eso engordamos, porque comemos una sola vez al día. Es desayunar bien, tratar de desayunar bien. A las dos horas y media, o sea, antes de las tres horas comer algo, una colación, que sería un pedacito de manzana, una barrita de cereales, algo, almorzar, después otra colación. Lo importante es tener que nuestro metabolismo funcione bien y que le pongamos a nuestro cuerpo comida. Tenemos un Face, que es al Correo Vallegos Macoaiken. Y bueno, nos encuentran acá todos los sábados en la Escuela 39.